Entrenamiento con el amigo brujo Brujo, querido Voy a poner una musiquita acá para el fondo Lindo mapa Ay, no arranques así, mi negro Metida de emergency ¿De qué? Se tomó muy en serio lo de los idiomas Uno para allá Ay, las dos para el mismo lado me peguaron No, 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 Henry No, bien Henry Rápido, rápido Esto tendría que hacerlo mucho Eh, suministro Me demoró una eternidad Y brujo ya debe estar corriendo Ya debe estar corriendo ese brujo alto Lo voy a usar todito rojo Ah, tonto Siempre la primera barraca al medio La segunda da para golpearte Y la tercera ni te cuento Ya me quedé un soldado clavado ahí Mirá lo que hace Ay, como odio estas cosas Ahí, dale Dale Dale, dale No puedo, no puedo No puedo hacer esperar a mis A mis Forrest Gump Va por otro Listo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Encontramos un soldado ahí Eso significa que Este cubo peligra Peligra este cubo Peligra este cubo Me lo gana ¿Dónde mierda está? Acá Va a peligrar o va a peligrar Se quedó parado Me lo ganó Yo sabía que me lo ganó Qué maldito Qué maldito brujo Don Brujo Y va a mi base Pero Si va a mi base Vamos a hacer una cosa Que se llama Tiki Tiki Se llama Esta cosa Se llama Bunker Aquí Un mapa amplio eh Tendría que ver bien En qué zona Ahí está Bien, vamos Si saben lo que pasa ahora Vamos a empezar a alimentar con azul Necesito otra energía ¡Ah! Hay mar No me di cuenta Que era esta No importa Mala suerte Pero vamos a ser inteligente Y vamos a poner Bueno, te iba a decir Que iba a poner las cosas Lejos del mar Pero No pude Listo Quiero otra barraquilla Vamos y elevamos Listo ¿Cuánto tenemos? Bueno, saco un viaje a correr Y me... 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 Me mató unos cuantos Vamos a seguir buscando Aquí viene el brujo A mi base Veamos En High Definition Esta pelea Murió pero murió como un héroe mire que hace vení para acá bombado no insulta a sus propios a su propio ejército tenemos dos de suministro azulcito yo explique una vuelta que era para a no ser que sea en rango 12, 13, 14 me meto algún azulcito no puede tener bunker usted señor no puede tener bunker no señor no no vamos a molestarlo con un ataquecito acá la infantería azulcito si vieron el video anterior ya les digo si fuera pvp o torneo usaba oro o olvídense pero si vieron el video anterior no no baje una planta de energía por usar rojo en vez de oro entonces mucho soldado se sospechaba eso vamos a elevar una barraca pero no va a ser al azar por qué por qué por qué este fortres vino acá vamos a dejarlo igual con el stand de ahí bárbaro vamos a elevar esta aunque me hubiera convenido más nada no importa vamos a seguir usando algún momentito de suministro para don brujo brujo don brujo azulcito a ver qué pasa a ver qué pasa uuuh uuuh brujo don brujo está poniendo mucha defensa y eso me gusta eso me gusta pero mete un combate lindo como el último aunque con brujo siempre entretenido porque a veces saca saca alguna algunos ataques que son fuera de lo habitual para mí para confederación por ejemplo un rush de helicóptero es muy de resistencia o no sé si muy pero es de resistencia y brujo lo hace con confederación perdón que lo queme ¿no? el ataque pero es un ataque muy bueno y hablando de todo eso lo próximo va a ser un antiagreo por las dudas que brujo don brujo se haga loco tengo que tener para hacer algún poco más pero no tengo recursos aquí el problema es que no tengo mar que no hay mar y yo no sé si brujo don brujo tiene mar así que voy a tener que mandar un maldito fortress a esta zona y hacerlo entrar a ver que hace ¿esto se andó? sí sí señor sí terminó porque tengo poco suministro ay no no tengo espacio para la fábrica pero para que tu traje dijo el bambino no para el taller acá qué vetado qué tontuelo no importa bueno hay entrenamiento sirve para aprender ahora brujo me rompe la cabeza y opa pero hay parte del mapa acá yo creí que hay agua no hay agua entonces ahí hay agua bueno ya vemos que brujo no ha ido por agua porque si no ya hubiera agarrado este y ya que estamos acá vamos a inspeccionar a ver la zona mensaje de el pepe 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 vamos a pararnos por ahí cosa que si viene si va a buscar ese cubo lo voy a detectar ¿no? aunque me gustaba más la idea de meterlo dentro de la base porque de repente no va por el cubo pero está preparando un ataque por mal y yo no lo puedo ver así que vamos a vamos a asegurarnos de que de que brujo tan brujo no está haciendo cosas extrañas vamos a utilizar un bunker esto es lo que decía listo así que al tener la base pegada bueno no es tan malo que me haya robado ese cubo ahí dormí igual dormí feo acá lo voy a parar no que lindo para meter torrents ahí si 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 cerramos esta área metemos torrents acá que pasa pepe que pasa pepe que pasa pepe estás nervioso bueno vamos ya tenemos algunos algunos de estos no puedo ir por mar si puedo ir por mar si puedo ir por mar que lindo para construir la base para afuera no delicioso donde era que estaba no sé si no sé si me cago un astillero ahí no no sé no voy a subir a 3 tenía mucha infantería así que vamos a mirar como tapó por el otro lado que lindo que lindo brujo ah no es un soldado es una espía miren 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 vamos a volver a la normalidad esto meter uno ahí yo creo que el tantío por donde atacar me parece a mí y bueno no puedo subir vamos a subir a Seuss para tener alguno para defender aunque no sé vamos a hacer full tropas de esto nada más para cambiar un poco la pisada muy bien 279 un azulcito ah saqué el soldado que estaba acá tengo que tener uno acá ahí va listo vamos a ver vamos a espiar a brujildo y vamos a tratar de pasarlo para acá y ahí vamos esto está muy entretenido brujo muy entretenido muy entretenido lo que podría hacer es volar este búnker es peligroso tengo que tener muchos puntos de mando y hacerlo todo junto la empleada hacia el costado voy a aprovechar esta salida pero no no es medio se me hace con que hay muy poco mar para esto pero hay contenedores tendría tenemos que tener un taller tipi vamos a calcular 600 vamos a llegar a 8 horas ya tenemos más o menos que defender no pasa por ahí vamos a acercarlo acá entonces a ver si va no va no ahora si listo bueno vamos a probar una cosita es un pequeño truquito el bebe es un pequeño truquito un pequeño truquito la primera que voy a usar no llega a ver nada un búnker y nada más ahí el búnker no llega a ver si llega por acá no quiero quemar el lugar lo que pasa porque ahí ahí quiero poner las torres después ahí está ahí veo soldaditos y está haciendo fortificaciones muy bien ahora sí el evasion dijo YouTube no me gusta ahí no me gusta ahí no me gusta no lo han encontrado vamos a guardarlo un poquito más ahí sigue acumulando no sé si está acumulando tropa al frente qué carajo está haciendo tenemos energía así que por si acaso vamos a ver si la podemos poner por aquí ahí está perfecto ahí está perfecto perfecto pero me cago pero me cago eh perdón me cacho son cosas que pasan gajes del oficio creo que se está armando hasta los dientes este pícaro brujo don brujo está lindo para atacar por agua está muy lindo para atacar por agua un par de de muñacote ahí de cómo es esa zona no la puedo quemar ahora sí aquí sí porque si no no puedo quemar acá no pasa nadie vamos a buscar por acá a ver qué onda si hay algún soldadito escondido por ahí o algún 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 patrullero por ahí patrullero de la policía no algún patrullador de estos un sentinela alguien oficiando de de chivo expiatorio ¿de qué? de cabra expiatoria ya le vamos ¿no? sí dejate hablar para ahí ya tenemos energía vamos a seguir dándole vamos a seguir dándole a los a los o acá a los suministros azules vamos a traerlo por acá vamos a ver qué hace qué podemos ver hay un taller para adelante no sé si el taller planta de energía entre el bunker por este lado detectamos algo acá no detectamos el carajo el tema es que se ataca por ahí porque si no está lindo va a poner está preciso aprovechar esta delegación y poner todo torre vamos a dar la vuelta con el fortress por acá y vamos a entrar por este lado necesito ver qué tiene de ese lado no creo que tenga mucha protección está más o menos como yo yo ni siquiera torre tenía voy a correr los los Zeus para atrás vamos a correr los Zeus para atrás para que no lo vea si llega a atacar si llega a atacarme por aire o algo estas torres se van a encargar de destruir el helicóptero ah sé que entro por este lado obvio porque entro por el mar pero esta torre lo va a agarrar igual creo está lindo va a poner una una plataforma de torpedo ahí pero no tengo no tengo presupuesto yo lo que sé que hice mejora de todos colores pero la de suministro está en bajísimo tendría que meter algún algún billetito verde ahí para mejorar ese suministro porque no me están dando mucho que digamos entonces no sé si él habrá buscado por acá ya lo vamos a ver ahí salió el primer Zeus y tengo dos opciones aviones o mira 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 delta ya sabe que tengo Zeus pero eh que casualidad no fue muy inteligente lo que hizo el brujo lo que hizo fue usar el estaba usando de sentinela el pero por qué no agarraste cubo acá hay un cubo todavía no está buscando bien así que vamos a aprovechar eso lo que no sé lo que el problema saben cuál es que si ya agarró la mayoría de cubos no me sirve hacer un astillero y sacar vehículo para agarrar 150 de recursos se entiende si me sirve de repente para como disuación digamos para que vea que yo también tengo más esa es buena ahí estoy entrando quiero ver que tiene vamos a seguir sacando algún Zeus mientras ya tiene torrente ya tiene torrente que pasó nomás campante le va a matar algún soldadito y no llega a ver esto tres estamos igual de cuatro muy entretenido la verdad brujo tan brujo este este villanísimo brujo que se las trae brujaldo se las trae brujildo vamos a hacer otra de estas ya que estamos ya que tengo recursos ahora y una energía pero energía para dónde voy a hacer una energía para adelante no me gusta hacerla para adelante pero igual es lo mismo si la hago para atrás y vamos a usar una construcción avanzada ¿si? para sacarlo rápido un poquito más rápido seguimos con los Zeus que tenemos que cuidar ahí ya ve que tiene antiaéreo ¿está pronto? va hice un Zeus y prestaba la jajaja te digo una cosa no voy a ir con no voy a ir con delta no 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 va a hacer mucha diferencia si me gana el cubo ese al principio de la batalla capaz que sí pero ahora no ahí me gusta más para este lado pongo plataforma aprovechando la construcción avanzada vamos a parar esto por aquí listo 2.40 estamos en 3 y espero que no me ataque honestamente espero que no me ataque 6 por ahí lo voy a mandar al mismo punto donde mandé el forte para acá y entrar por esta zona seguramente ya puso algo mira otra torre antiaérea no sé por qué estás construyendo tanto antiaérea yo no estoy no debe haber espiado el soldadito de él se ve que lo regresa a la base no lo sé o simplemente está viendo recursos y la está haciendo antes de que saque avión no hay por qué esperar a que yo saque algo o que al rival saque algo brujaldo lo sabe aquí voy a cometer un pequeño error porque a ver bien vamos a poner una plataformita para no tengo para poner plataformita ahora si tengo ahora ay que lindo ahí que lindo que lindo no vamos a poner un carajo y bueno muchachos esto es así que le vamos a hacer el tema que no nos detecte vamos a atacar con esos hammer 35 segundos 1 ah nunca le dio para hammer y barraca tampoco 18 segunditos miren 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 la vuelta que estoy pegando con los hammer para no ser detectado aprovecho para decirles que el avión que estamos buscando es un mapa parecido así es algo rural pero bueno algo de urbanización es algo así solo que tiene una grúa en una parte y creo que tiene que tener las casitas cerca del agua mira como se dan contra ay dios mio este que está haciendo su trabajo ahí vamos a ponerlo un poco más acá atrás de los arbustos acá por la duda que pase por ahí vamos con dos así rompemos bastante las tilinguinis las que? las tilinguinis listo muy bien señores señoras se viene una pequeña prueba a ver que tiene brujo don brujo aquí cometí un pequeño error que no use más a momenticos de estos ya tengo cuatro de suministro no sé cuántos tiene él pero se ve crecidita la base está muy igual prácticamente acá 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 me detectó que bien uff ya tiene Zeus tiene Zeus y tiene si si tiene buena buena defensa un dos por aquí un dos por aquí y vamos a usar producción porque se viene con todo producción de vehículos ahora como vamos a esto me falta uno y ataco por mal acá para mí lo ideal siempre es esperar a que te ataque él defender con lo que tiene la base e ir por mar voy a esperar a que me ataque él acá pa vamos a ver tengo 70 de 73 y no tengo más esto vamos a mover un poco más adelante los Zeus me bajó todito lo que tenía todito es bravo este brujo don brujo ya agarré el contenedor si vamos a llevarlo bien al vertice bien al corner y ese va a ser el héroe de la jornada necesito más vamos vamos necesito más suministro para elevar elevar a 4 está medio graveado lindo lindo entrenamiento lindo entrenamiento por ahora poca acción pero promete mira como van estos a los tumbos en mi casa no tengo que hacer conexión una cosa loco vamos a esperar por acá no había apuro ninguno no había apuro ninguno muy bien 1.300 y seguimos juntando me encantaría poner alguna tengo más bunker una más bueno espero que no ataque por el otro lado me encantaría saber qué hay acá si hay algún cofre hay algún cubo pero como estos son medio lento un minuto cinco quiero ver una cosa sacarme una duda no tendría que haber hecho una barraca para el fondo está mala suerte por ahora estamos estudiando nada más la situación hay una cosa sí señor me quedo sin energía no tengo 608 puedo elevar y todo sí 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 algún segundo debe estar armado hasta los dientes como tenía muchos soldados viene un bárbaro no tengo hammer pero producción común tengo puesto las paredes de bunker y dos voy a sacar un par de helicópteros para esos para esos asaltos y lo otro lo otro que voy a sacar urgente es para ver por donde pasa vamos a prepararlo para aviones para aviones pero voy a sacar helicópteros ahora un par por lo menos porque tiene muchos soldados bueno voy a arrancar a hostigar no voy a arrancar un carajo eh mirá 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 destruyó el lastillero ay no haberlo visto antes vamos a arrancarlo un poquito a ver si no metemos la pata no 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 está ahí está ahí está ahí no 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 ahora 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 y ahora vamos a elegir los disparos que gaste que gaste como es defensa marina yo por mar no voy a atacar pero que pasa esa torre tiene una defensa aérea no ay no llegué a tirar entonces me conviene vamos a seguir hostigando ahí 4 5 3 2 eh como contás decime que decime que tengo energía no tengo energía pero la 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 maldición vamos a atacar dos soldadetes ay dios mío tanto estudio tanto estudio para esto bueno le tiré que fue el lastillero bien bien le digo una cosa salió más ganando él que yo con el ataque pero en una de esas consigo que se proteja más de lo que tendría y bueno me entienden gastar más de lo que debería en esa porque yo por ahí no voy a ir y por qué está sacando un crucero si no va a ir por ahí un crucero no un destructor bueno porque no voy a molestar otro ratito nada más que por eso ya está aviones por ahora solo puedo hacer dos no tenía energía te voy a hacer una planta maldición si me gusta a ver cómo vamos aquí él debe tener un ejército que fácil me pasa por arriba ¿sabían? fácil enemigo detectado muchos helicópteros vamos a volver a base ah pero con la lentitud que tengo me lo va a destruir antes de llegar por lo menos sirve para yo voy a perder ¿no? pero sirve para mantenerlo un poquito un poquito ocupado ahí pasa que esto estos buques no tienen defensa aérea el tercero bastillero sí me lo va a comer antes de que me lo va a comer antes de sacarlo y este picarón aparte utiliza bastante bastante bien los helicópteros me conviene una plataforma ¿cuánto tengo? 344 plataforma está pronto bueno quedamos ahí no tenemos apuro ninguno aunque tengo los helicópteros ahí en la nariz en la nariz vamos con otro aviacito acá acá vienen los helicópteros aquí vienen los helicópteros y esto fue buena de él fue mala mía construcción avanzada voy a tener que usarlo no me da el tiempo así que voy a tener que usarlo para tirarlo sí sí no quiero quemar al avión pero va a tener ahí lo alejo bien igual le digo una cosa su objetivo lo cumplió en esto de tirarnos las plataformas me va ganando necesito otro avión urgente gracias gracias por escucharme no quiero mandar dos aviones nada más porque debe tener tanta defensa pero hay que ver que hay ahí amigo detectado no señor no 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 se va a acercar señor no me mata al pobre el pobre putty patrol al pobre patrullero al pobre sentinela ¿por qué brujo don brujo? ¿por qué? pasa que yo tengo aviones en un toque pero el tema es que no quiero quemarlo porque si yo uso aviones para eso yo le estoy alertando de que los tengo ¿se entiende? entonces me está robando de apuchito recursos que necesito y a todo esto si necesitas recursos ¿por qué carajo no usa argumento? apuchito 7 vamos a reparar eso y vamos a tener que meter una torre más adelante y esta torre ni sin mutodo ¿por qué no la agarro? tampoco alcanza tenés bicho le está buscando la vuelta por dos lados ya vio que tengo aviones picarón te voy a sorprender con otra cosa picarón sí señor sí señor sacas el helicóptero que voy a llevar acá y te voy a sacar un par de poseidón bueno vamos a terminar con esto no muy bien ya lo vamos ya se va a dar cuenta esto para que se a ver si se asusta un poco torres antiaérea veo dos pero como hace rato que no pasa por aquí seguramente debe tener alguna otra cosita vamos con dos más y vamos a ver que tiene ese brujo tan brujo primero que nada primero que nada nunca en pvp o torneo usen rojo siempre usen oro siempre vamos a apuntarle la cabecita de las a ver que tiene acá no veo fábrica de vehículos especiales de ternercy ya de paso quiero luchar el cg a ver que tiene vamos a ir a otro tan fuertes uuuh tiene un viaje perdí todita mi avión en eso bárbaro no sirve en la avión señores así que no sirve ni siquiera con ataque rojo tan fuerte esa torre tan fuerte fuerte vamos a elevar no le vamos a sacar bombardero eh bombardero poseidón si le ve para sacar bombardero porque si no le entro estaba esperando que yo le ataque para salir de contra olvídate la receta de la casa pero vamos a empezar a dismar me gusta porque me mandó como día helicóptero pero este este es este es nuestro héroe vamos a esconder acá detrás de la casa escondete ahí niño aquí de este lado que no te vean ahí va bueno está bien te vamos a esconder entre el árbol y la choza ahí 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 va muy bien atrás del arbusto miren ese árbolito como se mueve los gráficos son divinos o sabes que por lo que te desee te va a poner atrás del tanque de agua ese pelotudo yo tenía energía me faltaba tengo 13 segundos para que torpe torpe listo tan pronto ahí salió nuestro primer primer poseidón si 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 ahora si te quiero ver ahora si te quiero ver maldito helicóptero la torre lo hirió a ver a ver acá que pasa no corre por tu vida no pero corre para el otro lado corre con ello no le dispararon corre con ello ahí el hammer lo detectó no 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 venga para acá venga para acá mira mira como lo siguen pobre hombre tirate el agua como con las películas de acción dale dale zambullite me está destruyendo todo y yo rojo tranquilos posición y vamos a ellos tiene un buen deseos me gusta me gusta miren nuestro héroe ahí está dejate de bobear porque que bien como destruyó el ataque por un lado tengo 18 Zeus puede ser no no acá muere también me destruyó algo ahí vamos a seguir produciendo por la duda 5 Zeus y es todo produción común producción común nuestro edificio está en defensa aérea ay dios mío que construcción no sé dónde tengo producción común esto es increíble acá lo tengo para bueno ahora sí tengo el horno me queda defender con helicóptero y no es lo ideal vamos a ver vamos a ver mientras que estas tortugas llegan allá no tengo mucha cosa muy bien me gano brujo don brujo nuevamente para hacer las cosas mejor esa avión era mía vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a cambiar el argumento medida de emergencia de recuperación construcción avanzada no construcción avanzada no era era se quedó reservado ah los aviones son de él destruyó las torres de Aérea y después tu amigo Francisco Ivano hola Franco Franco no Pancho vamos a destruirte por lo menos honradamente las como es las construcciones planta de energía se fue al piso gran victoria de brujo don brujo gran victoria te la voy a pasar de brujo para que la tengas y y la voy a subir a su actitud está linda está linda linda batalla entretenida para quien no conoce el juego y quiere ver vehículos y cosas así y quiere ver como me matan brujo don brujo tiene la llave ya la llave la clave vamos a tener que estar linda para entregar una vez por día por lo menos voy a brujo brujeldo gran victoria de brujo a ver si tengo no tengo nada para reclamar nada 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 bueno que pena no voy a brujito brujo 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 Gracias.